Bien atado. 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 que nos han dado a los que nos han dado. Y Oli también contribuí a hacer un equipo. Tenemos un mic de wireless. Tenemos un máquina de botón. La imagen que tenemos en el t-sets. Tenemos un t-set que nos hagan. Tenemos un t-set que nos hagan. Y después de que se hagan, podríamos producir algunos de nuestros t-sets. Estos chicos son muy dedicados. No están pagando nada. Así que eso muestra el tipo de dinero que tenemos. Otros se basen en pagar a la gente. Dicenles dinero para hacer casi nada. Pero estos chicos no recibieron nada. Estos son muy dedicados. Estos todos los tiempos. Estos son diapositivos en diapositiva. Estos son diapositivos y los bebés. Estoy muy agradecido por tener estos chicos. Y Kemo. Kemo también. Creo que fue muy feliz que tener un consejo como Kemo. Durante mi absencia, no lo sentimos. Estaba haciendo todo. Estaba haciendo todo, corral. Y estoy muy agradecido por su trabajo, que ha coordinado la mayoría de estas cosas. Pero voy a mostrarles algunas de nuestras gadgets, y luego, cuando comienzas, los t-shirts y lo que vamos a hacer, que tengas tus firstes antes de ir. Sí, te vas a ir. Bien. Gracias. Sí, estoy tomando todo de ustedes. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.